Hola, soy Esperanza Muñoz y lo que más me gustó del taller fue que compartí mucho con mis compañeros de periodismo y con los profesores que son muy buena onda y me gusta aprender y me habían recomendado unirme al taller porque todo era muy bueno y sobre todo los profesores. Hola, yo soy Loreto Moreno y estoy en el taller de periodismo porque quería aprender cómo editar videos y quitar mi timidez y en todo lo que he estado aquí por dos años me ha gustado mucho porque antes yo era muy tímida y ahora ya no y he conseguido varios amigos, además que mis profesores son amorosos y buena onda. Hola, mi nombre es Catalina Sepulveda y lo que aprendí, lo que me encantó del taller de periodismo fue que aprendí mucho cómo ocupar la cámara y aprendí también de publicidad, ocupar muchas cosas, la radio, las partes, todo me encantó, mucho periodismo y además los profesores fueron como muy, como decirlo, alegres, como que dieron mucha oportunidad, igual uno los va queriendo y cada los compañeros no hay nada que decir, son igual muy buenos, algunos revoltosos y eso. Hola, soy Amara Videla y a mí me gustó el taller de periodismo porque los profesores eran muy divertidos y te daban oportunidades cuando menos las esperabas y también me impresionó que los compañeros sean muy, fueron muy revoltosos, fueron buenos compañeros, pero igual se ganaron un poquito de mi corazón y los profesores también y lo que aprendí fue cómo manejar la cámara, fue cómo utilizar, hablar si hablas fuerte o bajo y eso pues me gustó mucho. Hola, soy Daniel Trocoso y lo que más me gustó del taller de periodismo fueron los rostros que vinieron y la personalidad que saqué grabando los videos. También aprendí mucho a no sentir vergüenza cuando grababa y a preguntar y de dar preguntas para los entrevistados. Hola, mi nombre es Catalina Pinilla. Lo que más me gustó del taller fue que nos divertimos mucho, grabamos mucho y lo que aprendí fue mejorar más de lo que era. Hola, mi nombre es Gabriela Sequeros y lo que me gustó de periodismo fue porque aprendí muchas cosas y aprendí a grabar y no tener vergüenza cuando veía una cámara y lo que aprendí fue de cómo grabar y hablar por un micrófono. Hola, mi nombre es Ania Zamora y lo que aprendí en teoría del periodismo fue a no tener vergüenza frente a la cámara, para poder decir las noticias sin estar nerviosa. Y lo que más me gustó fue cuando salimos de Paseo Santiago y aprender con mis profesores y mis compañeras. Hola, soy Iscala Escalerón del taller de periodismo y lo que más me gustó del periodismo fue la simpatía de los profesores y la estupidez que hacían nuestros compañeros. Y lo que aprendí fue a perder vergüenza frente a cualquier tipo de cámara o a cualquier tipo de entrevista o cosas parecidas. Hola, soy Brian Macayes del taller de periodismo y lo que más me gustó fue las clases, el apoyo de mis compañeros y el apoyo de mis profesores. Y lo que más aprendí fue a no tener vergüenza frente a una cámara y lo que más aprendí fue a no tener vergüenza frente a una cámara y a tener más personalidad. Hola, mi nombre es Javier Mancilla. Lo que yo me aprendí en este taller fue a tener más personalidad frente a una cámara, a sacar fotos, a poder editar videos y hablar en radio. Y lo que más me gustó del taller de periodismo fue que fui más a Santiago y lo pasamos súper bien y aquí conocí a mucha gente y a muchas personas que ahora mismo forman parte de mi vida. Hola, mi nombre es Catalina Valdés y lo que me gustó del taller de periodismo fue divertirme con mis compañeros a aprender nuevas cosas. Hola, mi nombre es Catalina Castro y lo que más me gustó del taller de periodismo fue la incorporación de la radio, ya que aprendí ahí cómo funciona la radio. Hola, mi nombre es Francisca Muñoz y para mí haber estado en el taller de periodismo fue una experiencia única porque aparte de los profesores y compañeros que tuve, cada uno se llenaron una parte de mi corazón y eso fue bastante bueno. Ya vivimos momentos muy hermosos y momentos que a veces nos acomplejaron pero de verdad fue muy lindo una experiencia única haber estado aquí. Gracias. 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 Gracias.